Mi querido Flaqui Guapo, nos acompaña Ofelia Pastrano para hablar los tres con el público que nos acompaña de Legión Hulk, que ayer por cierto fue Trending Topic, para entender qué es Legión Hulk, por qué ayer por el caso Colegio Americano se convierte en Trending Topic, es una moda, es una legión, es una secta que viene de Argentina, ¿tú qué sabes Ofelia? Antes que mencionar Legión Hulk per se, hay que tomar en cuenta nuestros modos de organizarnos en la web, hay un foro, un espacio muy grande en el internet que se llama 4chan, 4chan es un espacio, es un foro anónimo, donde tú puedes publicar sin hacer login, escribes lo que quieras y se mueve de modos muy rápidos, es espectacularmente activo, en 4chan comienzas estas discusiones donde no tiene repercusión alguna escriba lo que escribas, cada que publicas, al lado de lo que sería tu nombre dice anónimo, no sorprendentemente mucha gente comenzó a organizar y colaborar sobre este sitio y se creó un grupo de, llamémoslo activismo anónimo, que se llama Anonymous, que muchos hemos conocido porque ha hecho muchas labores curiosas, raras y pues como es completamente descabezado, no hay dueños, no hay a quien perseguir, es un modo raro de organizar. Nuestra versión de Anonymous o más bien lo que acaba sucediendo a raíz de las ideas que deja Anonymous es gente que se comienza a organizar por motivos de divertirse con los demás, lo que llaman trolear, troll es esta persona que se para enfrente del puente y cobra peaje, aunque el puente no le pertenezca, como lo podría ser un flanelero, pero en este caso son niños, son personas muy jóvenes o quizás personas como con motivaciones de querer llamar la atención, quererse hacer ver y demás. Legion Hulk es uno de tantos miles de grupos que existen para hacer este tipo como si quieres ver los actos de como pequeños actos de, perdón la palabra, terrorismo social. Y ellos viven de tener esta atención, de hecho que ahora todos los medios que estén hablando de Hulk los legitimizan, hay que tener mucho cuidado con eso. Pero Hulk es un grupo de gente, también medio sin nombre, medio sin orden, que se dedica a tratar de atacar por lo menos gente que sea de orden visible. Ellos, por ejemplo, tuvieron un encuentro con una serie de youtubers donde se dedicaron a publicar sus números en orden de llamar la atención. No tienen nada que los motive por encima de querer ser visibles, ¿no? Hulk no es quien le dio las ideas a este pobre niño Monterrey y Hulk no se encarga de obligar a la gente a ir a dar tiroteos y a estar detrás de actos de alta violencia. Ellos lo que quieren es, de nuevo, trolear, llamar la atención, como si fueran un niño en la prepa o que quiere ser un poco más popular, entonces es el que va ahí, vandaliza una pared, ¿no? Este tipo de actos, solamente que en el mundo digital, pues es muy fácil reunir a cien mil personas que quieran llevar este tipo de actividades en conjunto, ¿no? Y eso sucede sobre Facebook, y si no es sobre Facebook es sobre 4chan, y si no es sobre 4chan es sobre Reddit, y si no es sobre Reddit es sobre Twitter. Son, de cierto modo, imparables porque lo que tenemos aquí en nuestras manos es una pequeña como guerra cultural, donde tenemos a muchos niños que, de cierto modo, están en el desatendido, y que están ellos jugando con otros niños a mover las cuerdas como el anarquismo digital. Y eso es Legion Hulk. Perdón, no había escuchado nunca en mi vida una manera más clara, contundente, de una explicación con un fondo tan impactante en ese terrorismo social, porque ayer Hulk justamente agarraba eso. Ya lo hicimos en Monterrey, ahora lo vamos a hacer en la Ciudad de México. Y así se pueden seguir. Pero entender que de ahí no pasa, y que ellos toman esa red social para entretenerse, en base a la tensión que puedan causar. Hay que sumarle que nosotros somos además sumamente sensibles a lo que se publica en redes sociales. Es un juego social. Es algo que existe porque le beneficia a Twitter y a Facebook. Ellos se encargan de crear esta cultura, por ejemplo, en Facebook, donde si tú no eres amigo de alguien en Facebook, te sientes mal. Yo he visto parejas pelearse porque no son novios en Facebook. ¿Y de cuándo acá Facebook se volvió el lugar para documentar nuestras relaciones? O gente que se da un follow en Twitter y es una suerte de castigo social. Ya no te sigo. ¿Por qué? También nosotros, del otro lado, somos muy sensibles a lo que se escriba. Si alguien nos dice algo en la calle, igual y tu medio puedes ignorarlo un poco. Puedo leer, puedo no, pero son palabras. En Twitter también, si alguien te dice cualquier palabra disonante, pues tampoco tienes tú que arrancar. A ver, ¿por qué? ¿De dónde viene eso? Entonces ellos también están abusando un poco de nuestra sensibilidad social en las redes. Y saben muy bien qué botones presionar para que respondamos. Y lo único que quieren, respuestas. Y creo que al final de cuentas tiene que ver mucho hasta con nuestra civilidad digital. La manera en la cual, volvemos a lo mismo, si tú vas en la calle y ves a un loco que te va gritando, por alguna razón tú ya tienes un mecanismo de defensa y lo ignoras. No te pones a pelear con el loco. Pero ese civismo o esa educación digital todavía no la tenemos. Entonces, efectivamente, tenemos todavía pieles muy delgadas en nuestra comunicación en redes. Y esa delgadez es tan permeable que sucede y aparece en este tipo de grupos anónimos. Puede tener alguna parte del grupo opciones o tienen razones y principios muy loables. Otros no. Y entonces es en donde uno tiene que aprender a diferenciar y saber hasta dónde estamos en un caso de terrorismo real o de una acción social real o una bravuconada que tiene que ver también con levantar nuestros primeros impulsos en las redes sociales. Hoy vivimos socialmente un ejemplo de una tragedia, de una desgracia, que no queremos por nada que se repite en ninguna parte de nuestro país, que nos dejó muchos cuestionamientos a quienes hoy estamos escuchando el programa ¿Qué tal, Fernanda? Hola, Ofelia Pastrano, Gonzalo Oliveros, hablando aquí del tema de cómo se comportan las redes sociales. Todo este asunto del Colegio Americano el día de ayer parece tiene sus bases y se gestó en Facebook. Se gesta a través de diversas cuentas en donde un dato verdaderamente espeluznante es que ayer a nombre del niño Federico en la cuenta de él se seguían posteando videos, fotografías, imágenes e información cuando él ya había muerto. Es decir, de alguien muy cercano a él que tenía los datos y que por algo quería publicarlos. Esto resulta ser un drama de terror social y donde lo que motiva a esta gente a publicar no es político, no quieren un gran cambio social, no son activistas, solo quieren ser relevantes. ¿Qué está pasando, Ofelia Gonzalo, en sus vidas que no son relevantes? ¿Por qué decimos papá, mamá? ¿Pero es eso realmente? ¿Es papá y mamá el que no están? Bueno, hay algo que decir acerca de papá. Mira, yo vivo y trabajo en el ámbito de videojuegos y muchas veces veo niños que están jugando en línea sin a sus padres de lado. A ver, esto es como si tú mandas a los niños al parque a jugar solos, ¿no? Entonces sí, sí hay un tema de padres no acompañando a sus niños en sus ámbitos de vida social digital. Pero yo creo que también hay un juego, esto es un juego, que lo crean las redes sociales, que las redes sociales nos enseñan a querer crecer nuestra capacidad de difusión. Y es muy a propósito. Mira, las redes sociales le pertenecen a alguien. Twitter no vale, Facebook no vale para el usuario, porque nosotros somos el producto. Cuando Twitter se vende, se vende con inversionistas, y están vendiendo un número que se llama atracción, que es cuántos usuarios activos hay en su red social. Por eso causa pánico que Twitter no tenga crecimiento, aunque dicen que Twitter va a morir y la radio AM ahí sigue, ¿no? Pero en el caso de las redes sociales, ellos crean estos pequeños juegos psicológicos con nosotros para hacernos sentir menos si tenemos menos capacidad de difusión y querer trabajar por ello. Un ejemplo muy básico es que pongan los números de seguidores en público. Entonces se crea la leyenda que el que más seguidores tiene gana, ¿no? Y hay gente que de verdad piensa que alguien por tener más seguidores es más importante. Y eso, pues, perdón, no, ni el caso es más. El arte popular no es el mejor arte tampoco. Pero en ese caso, porque existe esta como presión de la vida sobre las redes sociales de querer ser populares, tenemos estos grupos de gente que a toda costa, así insulte gente, es más que divertido, rompe las reglas para ser popular. Gonzalo. Y tiene que ver mucho con una cultura occidental, me imagino. Esa parte en donde yo tengo que ser exitoso, yo tengo que ser reconocido, yo tengo que ser famoso, yo tengo que trascender a partir de que la gente sepa que existo. Así lo que tengan que existir. No importa el contenido. No importa. Lo que importa es que sepan que existo, ¿no? Y entonces, y sucede mucho en medios, o sea, nos pasa mucho cuando llega el que te insulta o el que te confronta, no necesariamente por tus ideas, sino por cualquier otro tipo de situación, lo que quiere es escuchar su nombre en el medio, lo que quiere es que tú lo hagas en el mundo, lo que quiere es que, de hecho, que lo bloques, para entonces decir, ya logré que Fernanda Familiar me bloquee. Y lo publica. Pon el pantallazo en donde dice, tú no puedes ver los contenidos de Fernanda Familiar porque te ha bloqueado. Es su logro. Y entre más personas lo bloqueen, más famoso se vuelve o piensa que es más famoso, aunque en realidad lo que está haciendo es cortar la comunicación con un montón de personas. ¿A dónde nos lleva esta inmediatez de redes sociales? ¿A dónde nos lleva esta gesta que posiblemente tenga esta repercusión en un salón de clases? En donde hay quien dispara, pero hay quien ordena disparar y hay quien controla el disparo y hay quien da las instrucciones y hay quien filma y hay quien graba. Ayer mucha gente estaba hablando de cómo los videojuegos influencian la violencia y eso, pues bueno, es apócrifo, ¿no? Porque bajo ese chiste también hay videojuegos donde tienes a un plomero corriendo karts, ¿no? Y pues no, yo no veo la epidemia de gente queriendo correr karts por la calle. Tan claro como eso. Y en este caso es lo mismo. Existen cosas como Legion Hulk. Legion Hulk pudieron haber influenciado a este niño, pero él lo quiso hacer. Mira, yo vivo en la comunidad LGBT y trato a mucha gente, hablo con mucha gente que sobre todo viene con intenciones suicidas. Y si algo he aprendido es que una cosa es un intento de suicida, otra cosa es una comunicación, me voy a suicidar. Y otra cosa es hacerlo. Es lo mismo. Si este niño tenía sus impulsos, también pudo haber sido que leyó un libro que decía, hazlo, ¿me explico? No tuvo que haber sido Legion Hulk. El caso aquí es, yo creo que lo que tenemos que ver muy como sociedad es, ¿por qué consideramos que alguien está mal si va a haber un psicólogo? ¿No? ¿Por qué consideramos que alguien está mal si está triste y tiene depresión? ¿Y por qué no fomentamos que existan estos como grupos de ayuda, apoyo, cercanía? Estas cosas que quizás a este niño le hacían mucha falta. Y lo he pensado mucho en las últimas horas. Me pienso en dos cosas, ¿no? Y Lucero debe estar por aquí, ¿no? Uno, Bowling for Columbine. Una y otra vez pienso en la explicación que dieron en el 99 las autoridades sobre que los disparadores, los triggers de los muchachos que hicieron la masacre en Columbine, había sido que escuchaban, entre otros, a Marilyn Manson. Y Michael Moorvay entrevista a Marilyn Manson y dice, oigan, ¿por qué me echan la culpa a mí? ¿Por qué se le echan al medio ambiente, a la manera en la cual vivían? ¿Por qué no al boliche? Cuando unas horas antes de hacer el ataque fueron al boliche. ¿Por qué tengo que ser yo el disparador de este tipo de cosas? Y dos, hablando de películas, esta muy famosa película de Tilda Swinton llamada Tenemos que hablar de Kevin, en donde parece que tiene una vida perfecta este niño protagonizado por Ezra Klein, y que al final hace una masacre en su escuela y en su casa, en donde mata a su hermana y a su padre. Y al final no se puede entender cuál fue el motivador para esto, cuando parecía que tenía una vida perfecta. Yo creo que tenemos que tomar en cuenta que hay muchos factores externos, hay muchos factores internos, y que no puede ser. Queremos como sociedad siempre tener una explicación muy rápida para señalar cuál puede ser el culpable ante estas anormalidades. Entonces, si la normalidad fue que hay un niño que parecía que todo estaba muy bien, tiene que haber otro tipo de motivador, y el motivador tiene que ser Legión Hulk. Debe haber otro tipo de cosas que son mucho más difíciles de entender y de explicar, pero que si las entendemos, podemos evitar que se den otro tipo de sucesos como este. Difícilmente podemos enfrentarnos a un pleito entre tú y yo. Difícilmente podríamos pasar, en el mejor de los casos y con plena salud mental y bienestar, pasar una semana peleadas o peleados. Si te quiero y me quieres, te hablo. Me buscas. Resolvemos. ¿Qué pasa cuando el pleito viene en vorágine? De cien personas en la red, a punta de insultos. ¿Qué está queriendo generar eso en la vida de los otros? ¿Y qué significa eso? ¿Cómo se acomoda eso en tu cotidianeidad? Más bien, ¿cómo se enseña que son palabras? No, mira, yo creo que fácil bloqueo unas 10, 15 cuentas a la semana en mis redes sociales. Soy target de mucha gente que tiene muchas misiones, a veces políticas, a veces de, perdón la palabra, de chingar. Por chingar. Y quieren molestar. Entonces, pues para mí la solución es muy evidente. Yo no tengo por qué leerte. Y ya. Pero el tema que hay que trabajar es nuestra sensibilidad a lo que nos dicen. Porque las redes sociales nos enseñan a que tenemos que ser queridos en redes sociales. Y no siempre, ¿eh? Y si bajamos la cabeza un poquito y entendemos que no está pasando nada, ¿no? Que pueden decir misa. Cualquier tema, en últimas, deja de ser problema. Y les desarmas. Les desarmas su insulto. ¿Hay una doble moral? ¿Hay una doble moral de quiénes somos? ¿De cómo actuamos en una red? ¿De qué sí consumimos y qué no consumimos? Me lleva mucho la atención algo. Perdón que interrumpa. Yo hice hoy una encuesta en mis redes sociales. ¿Viste el video? Y una gran cantidad de gente dijo que sí. Y cantidad de gente que sí y que decía, pero no quería que lo viera más gente. ¿Qué tendría que hacer primero? ¿El huevo o la gallina? Tendríamos que pedirle a la gente que no lo vea o no verlo nosotros. Y si la tentación es muy grande y la manera en la cual se difundió el día de ayer, y yo escuchaba a la Fiscalía de Nuevo León, vamos a investigar, pues es que más bien deberían haber puesto los controles desde antes. Pero más allá de eso, la tentación era muy grande porque estaba en todos lados. ¿Cómo no ceder a esa tentación? Y creo que ahí está la clave para poder parar un montón de mensajes de violencia. No un video, sino múltiples que se dan día con día en redes sociales. Hashtags, fotografías, insultos. Si logramos ponerle un muro trompeano a la tentación, creo que estamos del otro lado. Quiero agradecer a Ofelia Pastrano. ¿Cuál es tu Twitter? Me encuentran en Twitter como Of Course con PH. Of Course. Of Course. ¿Con PH? Con PH. También en YouTube, Facebook. O sea, es O. OPH. OPH. C-O-U. C-O-U-R-E-S-E. C-O-U-R-E-S-E, correcto. Of Course. Bueno, Of Course, gracias. De verdad, gracias. Gracias por tenerme acá. La verdad es que siempre es muy bonito poder hablar de estos temas sin tapujos. No, no, sin tapujos y justo en la reflexión que debemos de tener sobre ellos. ¿Hasta dónde? ¿Quién es responsable? ¿Quién lanza? ¿Quién dé el clic? Hay leyes, sí, de acuerdo. ¿Pero hasta dónde esas leyes? ¿Por qué esas leyes solo protegen una parte violenta, pero no pornográfica? Cuidado, es... Tenemos que sentarnos a discutir este asunto y dejar muy clara la ley para no brincarla. ¿Y siempre va a ser más fácil decirle a alguien que se calle que nosotros hacer ese trabajo introspectivo de por qué me molestó? Yo me quedo con eso. Siempre es más fácil decirle a alguien que se calle que ese trabajo de qué me está generando esto que es y que ahí está. ¿Lo consumo o no lo consumo? ¿Agarro el pericazo o no lo agarro? ¿Agarro la coca, la mota o no la agarro? ¿Consumo sexo con niños o no lo hago? O sea, creo que lo de ayer nos sitúa socialmente en algo que tenemos que atender, en un foco bien rojo que tenemos que atender. Porque aquellos que vimos el video, aquellos que sí lo vimos, primero incompleto y luego completo, nos damos cuenta que en ese salón de clases, más allá del dolor que implica de la víctima, de victimarios, etc., está pasando un acto social brutal, brutal, irreversible, que 30 segundos antes se pudo revertir, 10 segundos antes. En el acto que se consume y dispara, ya no hay manera de echar para atrás. Gracias, Gonzalo. Un gran saludo a la gente de Monterrey. Sé que esta mañana es una mañana muy triste para muchos de los que nos escuchan en Monterrey, en Saltillo, en ciudades cercanas. Un gran abrazo al Radio Escucha porque sé que es un día triste para la gente que nos está escuchando allá y lo único que puedo decir es que, como bien lo dices, nos tenemos. Nos tenemos. Ay, mis regios queridos, qué trancazo recibieron, qué trancazo recibimos todos en México, qué trancazo vivimos juntos y la estamos pasando. De verdad, un abrazo con mucho cariño. Los quiero, los respeto. Nos tenemos, como dice mi querido Gonzalo. Pronto estaré por allá para darles un abrazo. Y, como dije, arrancando el programa, siento enormemente, deseo una pronta recuperación de las víctimas gravemente heridas, que esos chavos de ese salón puedan sacarse adelante con sus familias de esta tragedia y entender que todos somos parte de ese salón de clases. Gracias. 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 Gracias.